Tal vez el anuncio más importante de la Comic Con del día de ayer o el que más llama la atención es el anuncio de Spider-Man Freshman Gear, la cual parece ser que es canon en el universo Marvel, pero realmente tiene ciertas discrepancias. En este video voy a comentar las razones por las cuales creo que puede llegar a ser canon, aunque claramente serán más que nada justificaciones a los posibles huecos argumentales, así que sin nada más que mencionar, vayamos con el video. El hecho de que Norman Osborn aparezca indica que Oscar sí que existe, pero la razón por la cual nunca fue nombrado en el universo cinematográfico es simplemente porque no era relevante y la atención mediática se encontraba como siempre en Industrias Stark. Gracias a esto, el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos habría pasado por el mismo trato, y es por eso que al menos haciendo un esfuerzo mental, se llega a justificar que aparezca Oscar en la serie pero que no sea nombrado en las películas del universo, pero sí será nombrado después porque trucoteca.com ya no existe. Ahora, ¿por qué Peter no lo mencionaría nunca? Sencillo, ¿tú alguna vez mencionas la competencia del KFC en tu vida diaria? Creo que podemos razonar con ello. ¿Por qué Peter no reconoció a Norman Osborn en No Way Home? Con la revelación del diseño de los personajes, esto ya sabemos por qué fue así. El Norman de la tierra de Peter será una persona de color, seguramente para que en el futuro sea interpretado por Jean-Carlo Espósito. Gracias a este cambio en el personaje, es obvio que Peter no lo reconocería ni lo asociaría directamente con el Norman que él conoció. Ahora, realmente en No Way Home nunca se menciona específicamente que Peter no reconoce a Norman, pero si ese fuera el caso, está justificado. Quien sí le reconocería sería la tía May, y por eso llegó a aceptarlo en su casa sin hacer mucho drama. ¿Por qué Peter y sus amigos no reconocieron a Otto Octavius? La única explicación para esto es que Peter no lo conociera directamente, y en la serie Octopus sería el Master Planner, es decir, su versión de jefe siniestro que se encuentra en las sombras, realizando proyectos y contratando personas para que hagan el trabajo por él. De esta manera, y gracias a que el diseño es el mismo en la serie y en las películas, podríamos explicar este hueco argumental, pero sin más información de momento, esto sí que va a quedar pendiente hasta que se estrene la serie. Ahora que Mac Gargan en Homecoming estuviera enojado con Spider-Man, se explicaría ahora en que ya tuvieron un enfrentamiento en el pasado, y también termina explicando cómo sobrevivió al buitre sin ser decapitado o ahogado en el agua, porque es un superhumano, y la serie animada daría más trasfondo a esto y al personaje. Nuevamente, sin más información o excusas precisas, esto sigue siendo un veremos, pero hasta ahora sí que vamos bien con los huecos argumentales. Ahora, Tony Stark se interesaría en Peter de una forma más orgánica, si es que ya antes hubo gente como Osborn que se han interesado en el Hombre Araña, o siendo relevante como Peter Parker en círculos académicos. Y esa escena de Osborn en la casa de la tía May, similar a Tony en la casa de May en Civil War, no sería un punto nexus que cambie todo, sino una simple referencia bonita. Harry Osborn puede haber sido un amigo de Peter con normalidad en la escuela, hasta que se tuviera que separar porque se cambió de escuela, y se fue una privada de lujo cuando Norman se empezó a volver más rico, y con el futuro de Peter en la universidad, ellos se volverán a encontrar sin necesidad de ser amigos, pero sí recordando un poco lo que vivieron o incluso si tuvieron alguna pequeña pelea. Y por último, la aparición de Daredevil y Doctor Strange es algo que se puede explicar a medias, pues obviamente con Daredevil no hay problema, simplemente es otro héroe de Nueva York y aunque se encontrara con Spider-Man, no sería relevante hacer mención de él en otras películas, pues Peter lo podría considerar un amigo, mas no le revelaría su identidad. Por el lado de Doctor Strange puede cambiar todo, ya que podría ser simplemente un observador de los eventos de la serie, o su presencia podría indicar que algo cambió absolutamente toda la vida de Peter, ya sea Kang o algún evento de una incursión, pero lo veremos cuando se estrene, esta serie tan interesante.